Vamos a otros temas, el sindicato de trabajadores del SEGAD amenazan con acatar un paro de 24 horas si el gerente no firma la bonificación que han solicitado para el próximo año. La medida ya ha sido aprobada por la alcaldía y también por el consejo provincial, pero falta el visto bueno de gerencia. Si hasta el 15 el señor gerente del SEGAD no firma este acuerdo, el 16 se estaría tomando acciones. Es la advertencia de Charles Paredes, secretario general del sindicato de trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, al gerente Wilson Rodríguez. Si este no firma la bonificación por riesgo de salud para ser entregado desde el próximo año a los casi mil trabajadores. Mire, esta bonificación es el 10% del jornal básico para los trabajadores que tienen contacto directo con los residuos, y es un 6% de los trabajadores indirectos que también tienen contacto. Según el sindicalista, esta bonificación fue aprobada por el consejo provincial y el alcalde Mario Reina. Sin embargo, falta el visto bueno de la gerencia del organismo público descentralizado. Lo que está pasando acá de que se está demorando mucho, no hay un interés, como te digo, no hay interés, porque para hacer un informe, imagínate que para que vean, ellos dicen que están viendo a quién le tocan, a quién no tocan. Porque es algo tan simple, porque acá Recursos Humanos tiene toda la información de qué trabajadores están en tales áreas, ¿no? Entonces yo creo que acá no lo están tomando el interés como debería ser, ¿no? Es por eso de que los trabajadores, al no tener nosotros respuesta a esta situación, el día 16 de septiembre estarían paralizando labores, ¿no? De no firmar Wilson Rodríguez, gerente del SEGAT, esta bonificación hasta el 15 de este mes, la totalidad de trabajadores suspenderían sus labores al día siguiente por 24 horas y de persistir en la negativa, a fin de mes paralizarían por 48 horas. Y la atención de emergencia en las playas de Trujillo.